Nosotros hemos solicitado 49 millones de dólares, al tipo de cambio 40, para atender cuestiones de fortalecimiento de los docentes, concurso para los docentes de secundaria y UTU para que puedan ascender, mayores recursos para los directores de los centros educativos, centros María Espínola de tiempo completo, en Liceos y en UTU, y también lo que nos parece muy importante, atención de la inequidad con diversas propuestas que presentamos. Hemos entendido que hay 30 millones para la ANEP, de lo que se desglosa de la educación, ¿lo conforma igual? Sí, yo creo que sí, porque a esto tenemos que sumar que a la educación vienen estos recursos, que después vendrá al Parlamento y se negociará y se hablará en estos entornos, en estos ámbitos, pero también hay muchos millones asignados a la recuperación, que era una cuestión que desde Codicen también propiciábamos, y que el gobierno se había comprometido y que lo ha hecho, recuperación salarial para docentes y para funcionarios de un 5.7 y de inequidades. Hay 6 millones para el Plan Saibal, aparte de Ciencia y Tecnología, hay recursos para el Ministerio de Educación, vinculado a la formación docente, universitaria, por la cual estamos trabajando para el año próximo. O sea que hay muchos recursos públicos para la educación, es una buena noticia para el país, hay una gran responsabilidad de utilizarlos muy bien para poder concretar los cambios que todos anhelamos.